Un juez vinculó a proceso al asaltante de la línea 1 del Metrobús. Veíamos ayer la imagen en el que atacó una mujer el miércoles. Le robó el celular. Las imágenes, las de anoche. Sin embargo, el juez de control lo dejó en libertad con el pago de mil pesos. Mil pesos para reparar el daño. Va a tener que ir a firmar semanalmente. Robaba en el Metrobús, se salvó de que no lo lincharan. Y por mil pesos está en su casa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.